¿Sorprendió la declaración del líder ruso de Vladimir Putin? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, claridad es lo que está faltando en este momento, ¿no? Realmente ha sido sorpresivo, sí, y además no había ninguna noticia de este tipo. Ayer hablé con dos expertos en el tema, colegas en Buenos Aires, y estábamos hablando de que faltaba todavía la aceptación y la aprobación de la ANMAP y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que suponíamos que se debería producir en los próximos días. Pero esta mañana nos encontramos con esta noticia. Por lo que he escuchado, ha hablado Carla Bisotti ahora que se espera esta aprobación en Rusia para el fin de mes. Por lo tanto, esto ya lo habíamos charlado contigo, que iba a haber marchas y contramarchas, sin ninguna duda, hasta el día que tuviéramos la vacuna en mano, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. El apuro por vacunar en el mundo hace que la competencia se haga también muy agresiva. Y bueno, los resultados son estos, porque realmente, si hemos ido a buscar la vacuna, era para vacunar a los grupos de riesgo. Por ahora, el grupo de riesgo más numeroso se queda de a pie. ¿Por qué hablaba de la competencia por la vacuna? ¿A qué se refiere? Porque hay una competencia internacional ya para poder vender la vacuna a los distintos países. De hecho, ayer leía dos artículos muy serios, donde se hablaba del hackeo de trolls rusos para desprestigiar las vacunas norteamericanas, por ejemplo. Y no era una fake news, sino que realmente sucede y está sucediendo. Y Rusia está tratando de desprestigiar para poder vender más rápidamente o antes que los norteamericanos, que hasta ahora vienen cumpliendo con todas las pautas. Los rusos también lo venían haciendo, pero evidentemente algunas cosas no estaban claras. Ahora, sí, Ana. No, no, está bien, está bien, Daniel. Ahora, concretamente, respecto de la vacuna rusa, en cuanto a las etapas, ¿qué se sabe? Bueno, falta cerrar la fase 3, que esto también debía producirse en estos días. Falta la publicación de la fase 3 en una revista de prestigio internacional, que habitualmente suele ser Tel Anz, como lo hicieron las otras vacunas. Y faltaría la aprobación por el lado nuestro, de la ANMAT, pero además, personalmente, me gustaría que también esté aprobada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es un grupo de médicos que están específicamente en el tema de vacunas y a los cuales tengo el gusto de conocer a varios y hasta ahora no hay ninguna noticia. Por lo tanto, estamos con todas las noticias, digamos, blandas. No hay nada seguro ni certero hasta ahora. La única noticia es que fuimos a buscar la vacuna y la vamos a traer rápidamente, pero ahora aparece el presidente ruso diciendo esto, con lo cual nos puede dejar un boquiabierto, diría yo. Doctor Collier, y la otra pregunta es, ¿en 15 días se puede resolver esto esperando que para enero pueda empezar el operativo de vacunación? La verdad es que es difícil de decirlo y difícil de suponer porque falta. A ver, hay que traerlas. Segundo, hay que aprobarlas. Es decir, el ANMAT tiene que aprobarlas. Desde el punto de vista médico, esperamos que, ya digo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y está la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas también, deberían aprobarlas o por lo menos dar un visto bueno. Una vez hecho esto, supongo que ya está hecha la programación, el proceso de vacunación y de programación de las vacunas lleva toda una planificación primero, una programación después y una distribución. Por lo tanto, se me ocurre que si esto lo hacemos en pocos días, a menos que ya esté todo implementado, cosa que no se ha comentado, yo creo que va a llevar más tiempo. Pero de todas maneras, evidentemente, en todo este proceso está faltando transparencia o comunicación certera que elimine la posibilidad de duda. Y esto, en general, genera duda, realmente. ¿Dudas sobre la vacuna, dice usted, o dudas sobre que podamos estar, o algún grupo, en febrero, por ejemplo? Bueno, sobre la eficacia de la vacuna, no, porque ya están presentados. Eso es importante, digo, destacarlo, porque son cosas distintas. Claro, pero si, digamos, la prioridad es vacunar al grupo de riesgo. En principio, hasta hoy, y por lo que ha dicho el presidente Russo, esta vacuna no estaría disponible para el grupo de riesgo. Y que hasta que no se presenten todos los papeles que justifiquen que sí está aprobada para esa edad y se presenten desde el punto de vista científico en revistas de alto vuelo médico, todavía no podemos utilizarla, o no deberíamos. Ahora, yo quería preguntar concretamente, porque el tema de los plazos que se dice para la vacunación, ¿no? Porque todo este tema de la logística, hay un dato concreto, que es que en el Reino Unido se vacunaron aproximadamente 140.000 personas en 7 días. Ahora van a intentar acelerar el proceso. Pero en 7 días, 140.000 personas, con lo cual, esto lleva un tiempo, todo lo que es la logística, la distribución, la vacunación. ¿Se quieren también acortar los plazos? Sin ninguna duda. Pero no es fácil hacer, digamos, la programación y salir a vacunar. Porque aparte necesitan personal idóneo, personal que sepa manejar cadena de frío, tener los lugares donde esa cadena de frío se respete y se tenga disponibilidad. No podemos comparar la logística que puede tener Inglaterra la logística que podemos tener nosotros. Amén de que Argentina es un ejemplo en cuanto a cadena de frío y manejo de vacunas. Pero realmente, tal vez, no es el momento ideal para nosotros como para suponer que esto va a ser una joya. Y según su experiencia, teniendo en cuenta que en Bahía Blanca se planifica hacer la vacunación en 5 escuelas, más allá de los 2 hospitales públicos, del municipal y del Pena, para unas 120.000 personas, ¿cuánto podría demorar todo ese proceso de vacunación a todas esas personas que están dentro de los grupos de riesgo, ya sea por alguna enfermedad o por la edad? Sinceramente, no me animo a pronosticar sobre esto porque en principio se van a hacer los turnos, no sabemos cómo se va a asistir a la gente, si se va a seguir el padrón electoral, si se va a seguir el censo anterior. Realmente yo no tengo esos datos. Sé que el doctor Pelujo, el director del Pena, ha estado en una reunión en el ministerio y ya estaban planificando cómo hacer la vacunación en Bahía Blanca, pero realmente no tengo esos datos.